Bueno, yo la verdad es que sigo estando satisfecho con el trabajo que vamos haciendo durante la semana. Si bien me queda un poco el regusto amargo de no haber podido jugar el partido que yo personalmente esperaba que podíamos hacer el día de Zornocha, intentando buscar las claves de por qué no fuimos capaces de jugar a nuestro nivel e intentar solucionarlo y en cuanto al aspecto técnico o táctico, todavía sí es cierto que nos quedan varias sesiones de trabajo, porque tenemos que trabajar esta tarde y tenemos que trabajar mañana y el domingo por la mañana también, o sea que nos quedan varias sesiones y hemos ido recuperando gente que estaba tocada. Bueno, estamos trabajando a buen nivel y el partido de Getafe, pues primero son los actuales campeones de la competición, decidieron no ascender a oro y me parece que tienen jugadores, son muy atléticos, muy activos, con mucho talento, que con dos jugadores veteranos que le dan un pozo importante al equipo como son Rubén y Balmón y será un partido pues tremendamente complicado. Fueron capaces de ganar en campados cuando tenían el partido muy, muy, muy difícil y demostraron espíritu y combatividad. Va a ser seguro un partido muy, muy difícil. Como preveo que van a ser todos los de la liga, porque creo que ha subido el nivel y que, bueno, nosotros con... todavía intentando que nuestros hombres grandes sobre todo adquieran la experiencia suficiente para compitir a buen nivel, pues serán todos difíciles, ¿no? Pero bueno, estoy contento porque no puede ser de otra forma. Estamos trabajando bien, vamos a ver si somos capaces de jugar a un... hacer un baloncesto lo suficientemente sólido para ganar fuera de casa, que siendo difíciles. ¿Has echado tiempo a colegir los errores que se creen de Samuel Albuquerque en esta realidad? Es que muchas... yo creo que fueron... cuando estás trabajando bien durante la semana y en los partidos de pretemporada, técnicamente, técnicamente o tácticamente, sobre todo tácticamente estás haciendo las cosas más o menos bien y en el partido no lo haces, creo entender que son posiblemente más errores anímicos y en eso sí que hemos estado intentando mejorar en el sentido de tener la confianza suficiente para hacer en un partido lo que llevas haciendo durante toda la semana. Y eso posiblemente a algunos jugadores que son un poquito más jóvenes les pesó porque el trabajo táctico estaba hecho y el partido de, por ejemplo, que tuvimos allí contra los portugueses, porque tuvimos allí un partido duro porque son gente muy veterana, bastante mejor equipo que se ha hecho. Pero competimos bien y el partido de liga nos pesó, no sé si la responsabilidad, no lo sé. Vamos a ver cómo vamos evolucionando para ir corrigiendo eso. Ahora que hablas de aspecto límico, ¿qué tal ves que este equipo, al asumir las derrotas, qué caras ves de cabreo, de desánimo? No, bueno hombre, siempre empezar perdiendo siempre pesa. Lo que no tienen es que crear dudas. Hay gente que tiene mucha experiencia en estas ligas y no les va a pesar, pero sí es cierto que en el baloncesto las dinámicas son muy importantes y ojalá seamos capaces de encontrar una derrota o saber una victoria que te haga sentirte que lo que estás trabajando vale y que te vale para ganar. Entonces, ojalá sea en Getafe el domingo. ¿Tú crees que tenemos, o estás contando con el juego interior que tienes? ¿Crees que nos puede dar suficiente nivel de realidad? Sí, creo que sí. Nos va a costar un poquito más quizás por los jugadores jóvenes, pero yo creo que sí. Yo confío en los jugadores que tengo. Jugaremos diferentes, no tendremos posiblemente una referencia tan tan especial como podíamos tener el año pasado con Monty en el poste bajo. Pero bueno, son cuatro jugadores que tienen muy buen nivel y espero que estén a la altura seguro. Seguro que sí, trabajaremos para que así sea desde luego. ¿Es que Getafe tiene la misma calidad que el año pasado en filial, en colaborada o quizás ha pasado un poco? Bueno, ha habido cambios. Ha habido un cambio para mí fundamental, ¿no? El hecho de que no esté Sergio. Es muy importante para ellos porque era el jugador que... No sobre el que... No sobre el que giraba el equipo, porque al ser un equipo de formación evidentemente tenía preponderancia el crecimiento del jugador joven, pero era un pozo y una solidez tremenda. Pero han traído a Balmón. Balmón es muy buen jugador y la gente joven que tienen es de calidad. Algunos repiten del año pasado y son sobre todo muy atléticos y muy activos. Vamos a tener que estar preparados para hacer muy bien los detalles del juego para que no te pasen por encima en el aspecto físico. No sé si lo has dicho. Están todos bien. Sí, sí. Van a estar todos para el partido, salvo que pase algo esta tarde o los entrenamientos de mañana y del domingo por la mañana. Espero que no. Pero bueno, sí, sus cosillas, pero me imagino que petafe también. Es normal que durante una semana tengas alguna tendinitis o tengas algún golpe o algún día no puedes entrenar porque tienes un problema gástrico. Eso es lo habitual en cualquier equipo profesional. Sin nada que sea especialmente mencionado. Bueno, intentaremos hacer las cosas mejor y ganar. Pero llevamos un partido. Esto acaba de empezar y queda muchísima liga y vamos a ver si somos capaces de que la gente corresponda y venga al pabellón. En nuestra mano está el hacer las cosas un poquito mejor y vamos a intentar. Creo que vamos a conseguirlo. No sé si el otro día se apreciaba, pero desde arriba de la zona en la que está en el público se veía con más sombra los jugadores como que había menos luz. ¿Te refieres en…? En el pabellón. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Me fijo en los 10 tíos que están allí o los 20 que están en calzoncillos y con camisetas metiendo una bola por un aro naranja y la verdad es que no miro mucho por arriba. Pero o sea que había mucha oscuridad. Hay mucha sombra de los jugadores. Creo que hay menos luces que otros luces. Ah, luces. ¿No te refieres? No luces. Ah, ¿te refieres a los nuestros? Sí, sí. No, no. Al talento. Partido, que hay menos luces, que el Baleón tiene menos luces. Ah, sí. Que os están dando menos facilidades. Ah, no sé. No, no, no. No me he fijado pero… Lo estudiaré, me fijaré en el vídeo a ver si… O sea, a lo mejor es que hay que ahorrar. Podemos hacer, tendrá a lo mejor que tener tres cuartos como el día de la copa. O sea que la calefacción no tiene nada. No, bueno. Yo la calefacción… La calefacción… La calefacción yo procuro salir calentito de casa porque sigue aquí. Y las vamos a pasar… Las vamos a pasar cañitas. Pero bueno, yo también un poco por… Porque no sé. Porque la ciudad… Nos creemos que tenemos un clima más benigno en ese sentido. De que es más cálido por ser extrema dura y no es así. Pero bueno, también es cierto que la ciudad es que tiene hace mucho más frío. Yo he estado trabajando dos años en Burgo. Y allí es que hace un frío que si no tuviera calefacción no podrías entrenar. Ah. ¿En qué partido esperas? Pues yo lo que espero, la verdad, es que seamos nosotros mismos. Que eso fue lo que les dije a los jugadores. No hemos sido nosotros. Yo quiero un equipo con personalidad. Que era lo que habíamos hecho en pretemporada. Haciendo unas veces las cosas mejor o peor. Que salen mejor o peor. Porque eso es lógico. Ahí tienes un rival enfrente. Pero por lo menos ser nosotros mismos. Y eso es lo que espero que pase contra Getafe. Porque eso… Luego las victorias llegarán. Pero por lo menos tienes que tener esa personalidad. Y plantarte en la cancha con la seguridad de que estás haciendo las cosas bien. Y que con las armas que tienes puedes ganar. Y que con las armas que tienes que 지원ar. Gracias.